La ley de atracción es la ley más importante del universo Y al mismo tiempo la menos conocida por las personas Gracias a esta ley, tú lo atraes todo a tu vida, tú lo manifiestas todo en tu vida Pero lo haces a un nivel inconsciente De manera que es lo que hay en tu subconsciente lo que estás atrayendo Por eso es muy importante programar tu mente con creencias e imágenes Que te permitan crear y atraer toda la abundancia y felicidad que tanto deseas Básicamente la ley de la atracción dice Todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo Cuando dices Dios los cría y ellos se juntan Estás hablando de la ley de atracción Lo mismo cuando dices dinero llama dinero El maestro Jesús lo expuso de manera contundente cuando dijo Al que tiene se le dará más Y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado Esto parece una injusticia total a simple vista Pero si lo analizas un poco Te darás cuenta de que es una ley totalmente justa Pues siempre te da en virtud de lo que estás pensando y sintiendo En virtud de lo que estás vibrando Si piensas en abundancia y sientes abundancia Tendrás más abundancia La ley te dará más de lo mismo Si piensas en carencias y sientes carencias Sorpresa Tendrás más carencia Porque la ley te dará más de lo mismo Puedes encontrar pruebas de la ley de atracción en todo Por ejemplo Cuando una persona se levanta por la mañana de mal humor y llena de negatividad A lo largo del día Atrae situaciones indeseables Y al final se dice que hubiera sido mejor no haberse levantado de la cama ese día O la persona que habla constantemente de enfermedades Ella siempre está manifestando enfermedad De igual forma La persona que habla de prosperidad Vive y goza la prosperidad Cuando empieces a observar tus pensamientos Empezarás a darte cuenta De la correlación que existe Entre estos Y lo que ocurre en tu vida Lo que manifiestas en tu vida En tu vida Lo atraes todo No hay excepciones a esto Ahora Si tus pensamientos activan la omnipresente ley de atracción Entonces tú estás creando tu propia realidad Tú eres el creador único de tu realidad de vida En base a los pensamientos que concibes En base a todo aquello a lo que prestas tu atención Pues prestar atención a algo es invitarlo a tu vida Repito Prestar atención a algo es invitarlo a tu vida Por eso Es muy importante aprender a pensar de manera positiva y constructiva Y fomentar en nosotros Pensamientos de salud Prosperidad Y éxito Y llenar nuestra mente con imágenes De estas mismas cualidades Para que entiendas la ley de atracción Puedes pensar que eres como un poderoso imán Que atrae hacia sí la esencia De lo que estás pensando y sintiendo Siempre y en todo momento Si te sientes gordo No puedes atraer la delgadez Por eso todas las dietas fallan Si te sientes pobre No puedes atraer el dinero Es necesario Cambiar la forma en que te sientes Respecto a una situación determinada e indeseable Y esto Lo puedes hacer cambiando primero la forma en que estás pensando Cambiando tu enfoque Recuerda siempre Que en lo que te enfocas Se expande Así pues Te invito A que aprendas a activar Deliberadamente La ley de atracción en tu vida Y crear así una vida plena Y llena de abundancia Llena de felicidad De dicha Para ti y para los demás Es tu derecho divino Ser feliz Y liberar todo tu potencial Estás aquí para gozar Y crear todo lo que puedas desear o necesitar Eres un poderoso creador Siempre lo has sido Y ahora Y ahora Lo reconoces De manera que ahora Ahora mismo Tú puedes transformar tu vida Tú tienes el poder Hablamos mucho De la ley de la gravedad Pero ignoramos La ley de atracción En el mundo de los pensamientos Nos sentimos familiarizados Con la ley que cohesiona Los átomos de la materia Reconocemos el poder Que atrae los cuerpos Hacia la tierra Y que mantiene Los planetas girando En sus órbitas Pero cerramos los ojos Ante la grandiosa ley Que atrae hacia nosotros Las cosas que deseamos O tememos La ley Que hace o deshace Nuestras vidas Cuando nos demos cuenta De que los pensamientos Son una fuerza Una expresión de la energía Y que tienen un imán Con poder de atracción Comenzaremos a entender El porqué De muchas cosas Que hasta entonces Nos parecían oscuras No hay ningún estudio Que retribuya mejor Al estudiante Por su tiempo Y dedicación Que el estudio De cómo funciona La ley del mundo Del pensamiento La ley de atracción William Walker Atkinson William Walker Atkinson La ley de atracción La ley de atracción